...confirmación de cómo va a ser el método de las ventas de entradas. Esto salió obviamente públicamente y también a ambos socios de ambos clubes les llegó un mail donde especifican todo esto que nosotros vamos a empezar a mostrar ahora en pantalla en cuanto a la venta de entradas para este Boca River. Va a ser, ya conocemos todos, la plataforma Deportique y el anuncio dice lo siguiente, la Liga Profesional de Fútbol informa que este viernes, o sea, mañana, desde las 12 del mediodía, primero, atentos, va a haber una preventa para los clientes de una tarjeta que ustedes pueden leer allí y dos horas después, desde las 2 de la tarde, 14 horas, se va a hacer la venta general para socios. Ojo, para socios. La Popular va a estar 31.500 pesos y la Platea 84.000, quienes son puntualmente socios de Boca que me acercaron el mail, tienen que chequear bien los mails que les ha llegado y entender si sos socio activo, abonado, adherente o demás. Lo mismo con River, si formás parte del club siendo socio, si formás parte de la plataforma Soy River, ver qué tipo de acceso y qué tipo de disponibilidad y habilitación tenés para comprar las entradas. Pero esto va a ser, recordamos, 12 del mediodía, una venta anticipada por ser titular de una tarjeta que está en el anuncio y a las 2 de la tarde ya la venta general, creo yo, con el remanente que quedó de las entradas para socios de ambos clubes. Cabe destacar que para las dos parcialidades hay 25.000 entradas y hay todo un debate respecto a la tribuna Gasparini sobre quién la va a ocupar.